Sergio Mayer Mori reaparece en medio de polémica. Desde el mes de marzo no se sabía nada de Sergio Mayer Mori, a pesar de que el año pasado junto a Natalia Subtil, eran tema de que hablar en el espectáculo. Pero de pronto el hijo de Bárbara Mori dejó de compartir imágenes, y algunas personas pensaron que solo estaba un poco alejado de las redes para no causar polémica, y poco a poco el escándalo que tuvo con la madre de su hija dejara de dar de qué hablar. Pero después se dijo que en realidad no había publicado nada, porque había tenido problemas con las drogas, y que estaba en un centro de rehabilitación, pues sus adicciones se habían convertido en un problema. Ahora por primera vez después de tantos escándalos, y rumores, nuevamente aparece una fotografía en donde se puede ver al hijo de Sergio Mayer Breton. Se había dicho que estaba en un retiro espiritual, y después que estaba en una clínica de rehabilitación. El tema en realidad no está aclarado, pues incluso su padre no quiso hablar del tema, solo dijo que como su hijo él contara con todo su apoyo. Esta imagen no es precisamente de Sergio Mayer Mori, sino de una de sus amigas, Paola López Díaz. Junto a la imagen escribió, él está de vuelta, dando a entender que su viaje terminó. Suscríbete para más videos.